El soldado bachiller Juan Sebastián Parra siempre ha tenido pasión por la música y desde muy pequeño dio a conocer su talento para interpretar los diferentes instrumentos de la banda marcial de su colegio en su natal Armenia. Aunque es técnico en sistemas, fue la trompeta quien lo hizo enamorarse de la música para el resto de su vida. Mi papá en el transcurso del tiempo me vio con ganas de aprender y me compró una trompeta vieja en una prendería y comencé estudiando trompeta con videos de YouTube y todo eso y ya comencé a estudiar en forma en el Instituto de Bellas Artes de la Universidad del Quindío. Ya después con el transcurso del tiempo fui aprendiendo más instrumentos pero no dejando atrás la banda marciales. Cuando decide cumplir con su obligación constitucional de prestar el servicio militar se dio cuenta de que no tendría que dejar de lado a su amor por el inseparable instrumento que fuera. En esas estaba incorporando a Unisariento I Prieto, estaba convocando gente, música para conformar la banda de músicos del batallón guardia presidencial para que lo integraran civiles, músicos, cuadros, su oficiales y ahorita último soldados bachilleros. Prestar servicio en el batallón de infantería guardia presidencial es muy importante toda vez que somos los encargados de garantizar la integridad del presidente de la República de Colombia y su familia. Sumado a esto tenemos otras actividades que también se desarrollan al interior de la unidad que coadyuvan al desarrollo de esta misión principal que tiene el batallón y en las cuales los jóvenes que se vinculan a la institución, particularmente al batallón, se pueden desempeñar. Tras informarse y realizar su proceso de incorporación, el soldado bachiller parra empieza a ser parte de la familia más querida por todos los colombianos. Entré al batallón guardia presidencial como iniciación del servicio, que son tres meses, tres meses de instrucción en la compañía Santander y en ese tiempo de compañía de instrucción me di a conocer también como músico en la compañía Ferguson. Contamos con una banda de guerra, banda de músicos, grupo crossover, grupo vallenato y de igual manera con un grupo mariachi en los que los jóvenes que se vinculan a prestar el servicio militar y han tenido algún conocimiento básico o ya a profundidad del toque de instrumentos y demás se pueden desempeñar en estas actividades que acabo de mencionar. Uno llega al batallón y llega como un segundo hogar, llega con su buen alojamiento, sus buenos colchones, sus tablas, su cómoda, su alimentación, su desayuno, almuerzo, cena, refrigerio. El privilegio de cumplir con su compromiso con Colombia en uno de los batallones insignia de esta victoriosa institución lo ha llevado a ser cada vez mejor como músico y como persona. Usted no está perdiendo un año de su vida, sino que está desempeñando las cosas que usted estaba haciendo en la civil, pero ya encamuflado. Ya a usted lo forman como persona, como militar y como ser humano y lo forman también en la parte cultural que usted tenga. Gana más oportunidades estando en el servicio militar y tiene su libreta, tiene su conducta y tiene su experiencia de la parte civil. La evolución musical que el soldado Parra expresa se ha hecho evidente en todas las ceremonias en las que la banda del batallón guardia presidencial se presenta. Junto a su inseparable amiga, hace que surja un melodioso sonido durante la afinación. En algunas personas cuando se menciona el servicio militar se nos viene a la cabeza inmediatamente es un soldado parado con un fusil metido en una garita durante todo el día, perdiendo la oportunidad de potencializar los conocimientos que tiene y desarrollar su personalidad. Particularmente en el batallón los soldados tienen esa posibilidad de desarrollarse no solo en el ámbito militar sino también en el ámbito personal. Nosotros utilizamos el fusil solo en instrucción para aprender qué es el fusil, cómo desarmarlo, cómo armarlo, cómo dispararlo, qué significa un fusil. Ya después cuando subimos a la compañía ya nos asignaron el instrumento para que uno pueda estudiar y ejercer lo que uno hacía en la civil. A nosotros nos toca cumplir las funciones de asistir a eventos como imposiciones a medallas en el Congreso de la República, a relevos de palacio en el Palacio de Nariño, a ceremonias de posiciones de mando de batallones, honores de Estado. Héroes de la patria como el soldado Parra logran desarrollar sus habilidades dentro de la institución para posteriormente cumplir sus sueños gracias a los espacios abiertos y a la disciplina adquirida durante su formación. Me quedó gustando la parte militar, la milicia, cómo se maneja el ejército y todas las cuestiones y pues sabiendo que puedo hacer o elaborar, elaborar como mi carrera como músico en el ejército, futuramente voy a hacer papeles para la Escuela de Oficiales de Sargento Inocencio Chincá como arma de logística para ejercer mi carrera como músico, pero también estar en la parte militar. Mejorar su personalidad para poderse desempeñar posteriormente una vez termine su servicio militar como mejores personas, como mejores ciudadanos y por qué no como mejores trabajadores desempeñándose en las diferentes actividades que pudieron o tuvieron la oportunidad durante el servicio de mejorar. Así es que todos estos jóvenes cumplen con su deber constitucional, sin dejar de lado sus pasiones y desarrollando sus conocimientos académicos y culturales gracias a los espacios que les brinda nuestra institución, al mismo tiempo en que aportan con orgullo, con fe en la causa, al glorioso uniforme del Ejército Nacional. Y pueden ejercer su servicio militar con lo que más les gusta, no es solo prestar en una garita, no es solo prestar dispositivos, sino que uno puede explotar lo que uno está estudiando en la civil. Espero verlos al futuro con este camuflado que definitivamente es un orgullo tener este camuflado puesto y más encima más orgullo ejercer lo que uno hace. Gracias.